Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a iniciar, lo que vamos a revisar es la función legislativa. Vamos a intentar explicar el rol que cumple esta función dentro del Estado. Nos planteábamos ya una pregunta a la clase anterior, ¿qué leyes piensan que hace falta? Ustedes estuvieron analizando esta perspectiva dentro de los ámbitos de las leyes que consideran que pueden irse cambiando, modificando o tal vez impartiendo. Vamos a ver propiamente. ¿Quién conformaba la función legislativa? Recordemos un poco. Función legislativa. Recuerden que decíamos que la función ejecutiva la ejercía el presidente, el vicepresidente y sus ministros y otras funciones ligadas a estas perspectivas. ¿Quién ejercía la función legislativa? ¿Alguien recuerda? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Muchas gracias, Camila. Saben que ya se ha elegido, que se elige a través de voto popular y que se ha elegido en la nueva Asamblea del Ecuador. Entonces, en este marco, en esta idea, se plantea esta consideración. La función legislativa está encargada, sabemos bien, de formular, modificar o disolver el conjunto de leyes. Esa es su función principal. Formular, disolver, modificar. Todos los partidos políticos llegan con una propuesta para la Asamblea. Y la idea de este Parlamento es que pueda cumplir. Hemos visto que en el último proceso no se ha cumplido todo lo que se quería, pero es la idea. Las leyes, normas, es lo que se formula, se modifica o se cambia. Que rigen, obviamente, la vida del país, pudiendo de esta manera normar la vida de la ciudadanía y facilitar así la convivencia entre los miembros del Estado. Está representada, como sabemos, por la Asamblea Nacional y está integrada por asambleístas electos mediante el sufragio. Quienes van acá, entonces, a través del voto, se los elige. El voto popular. Para un periodo de cuatro años, igual que el presidente. La Asamblea es unicameral, tiene una sola Cámara de Representantes del Poder Legislativo. No hay partes, es una sola. La Asamblea es unicameral. Y, excepcionalmente, puede unirse o conformarse en cualquier parte del territorio, pero su sede está en Quito. Esta función es el espacio más democrático de debate por excelencia, que es uno de los elementos fundamentales. El debate es el fundamento de los asambleístas. Lo que realmente quieren es generar debate sobre las normas y leyes. Entonces, este es el marco de la función legislativa en la cual nosotros vamos instaurándonos, en la que vamos nosotros hablando. Propiamente, vamos a revisar también las atribuciones de la función legislativa, pero vamos a ver cuál es la más relevante, cuál es la más importante. Además de formular, modificar leyes, tiene otra función que es sumamente importante. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Inquietud? Bueno, la Asamblea encarna los intereses de los sectores mayoritarios y minoritarios de la sociedad. Esa es la idea de la Asamblea, que no solo priorice a un grupo, sino que principalmente priorice las necesidades mayoritarias y minoritarias. Por lo tanto, la Asamblea Nacional está conformada. La Asamblea se conforma de 137 asambleístas. De los cuales se dividen 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales, 6 por los migrantes o del extranjero. Estos están divididos en 2 por Europa, Asia y Oceanía. Asia, Oceanía. 2 por Canadá y Estados Unidos. Y 2 por el resto de Latinoamérica. Y África. Así se conforma la Asamblea Nacional. Y estos conllevan 137 asambleístas. Directamente, como veíamos, deben representar a las mayorías y a las minorías. Por eso, dependiendo de la provincia y un grupo de asambleístas, y también por los migrantes. Porque deben responder directamente a las necesidades de estos grupos que tienen, obviamente, sus necesidades propias. Vamos a revisar cómo está conformado el nuevo parlamento y cómo se ha conformado un parlamento anterior. Esta asamblea, esta asamblea nacional, depende mucho de los partidos políticos y sus alianzas para la conformación de la toma de decisiones. ¿Cuál es el problema de la Asamblea Nacional? Como responden a intereses políticos, a veces no se reconocen todas las necesidades de las minorías del pueblo y solo los intereses particulares de un grupo o partido político. Si el partido político representa su mayoría, como vemos aquí, al presidente de la República, que fue en los últimos casos, los últimos dos presidentes, entonces la normativa que viene del Ejecutivo será mucho más eficiente en la toma de decisiones, pero esto puede llevar problemas también. Puede ser que solo priorice a su bancada, a su grupo político y no a las necesidades de todos. Aquí vemos que en un tiempo la Alianza País tenía la mayor cantidad de asambleístas ligados al gobierno. ¿Cómo va a ser la asamblea en la actualidad? Vemos específicamente que de Centro Democrático tienen mayor cantidad, pero en número del total de los 137 asambleístas no conforman la mayoría y tampoco la bancada de gobierno que está entre la Alianza del Partido Social Cristiano y creo, creo que es propiamente representantes del gobierno no suman la mayoría. Entonces, ¿qué debe hacer internamente el gobierno para tener una mayor agilidad con la Asamblea Nacional? Generar alianzas. Vemos ahí distribuidos todos los representantes dependiendo de su partido político. Este partido político depende mucho de su ideología, de su postura para la toma de decisiones. Esperemos que en la nueva Asamblea Nacional la toma de decisiones sea conforme a las necesidades del pueblo más que a las necesidades de los propios partidos políticos, que suelen ser los principales inconvenientes cuando hablamos de la Asamblea. Vemos 137 asambleístas nacionales provinciales del exterior, quiere decir a este grupo que representa a los migrantes. El Poder Ejecutivo Legislativo como regulador del Poder Ejecutivo es una de las funciones principales. La función legislativa además de aprobar leyes, de reformarlas y demás, que está representada por la Asamblea, lleva a cabo varias tareas fundamentales. Vamos a ver algunas de estas tareas fundamentales. Pero una de las más importantes es poner límites, poner límites, controlar a la función ejecutiva del Estado, que es una de las consideraciones más importantes que tiene la Asamblea Nacional. poner límites y control a quien a la función o al poder ejecutivo. Está encargado directamente de fiscalizar, deben haber escuchado esta consideración. La idea es que el poder ejecutivo no tenga la hegemonía y no caigamos nuevamente en la toma de decisiones arbitrarias, sino que sea propiamente una democracia, por lo que la función legislativa debe poner límites y controlar al poder ejecutivo. Esto según el artículo 129 de la Constitución. Además, tiene atribuciones de carácter legislativo, funciones vinculadas a la fiscalización, el control y roles específicos que vamos a ver a través de una diapositiva. Pero es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Tomar el control, poner control de lo que estamos nosotros previsando aquí, la función o el poder ejecutivo. La creación y aprobación de una ley seguía por el principio de la garantía del interés común. Vemos las dos funciones más importantes, poner límites y controlar al poder ejecutivo para que exista equilibrio en el mandato, para que no haya una sola postura. Ya sabemos que no siempre sucede porque muchas veces el poder legislativo está a manos del mismo partido de gobierno que el presidente. Por lo tanto, en democracia sería ideal que aquellos que pertenecen a la representación legislativa sean tan diversos como partidos políticos en el país tenemos para que puedan existir diferentes opiniones. Obviamente puede llevar a problemas internos, pero sería lo ideal en democracia, que no haya una hegemonía y menos ligada al gobierno. en cuanto a la creación y aprobación creación y aprobación de una ley necesariamente seguía la asamblea por el principio del interés común y a por el interés común priorizando las necesidades de todos y se sigue un proceso que parte de la revisión del proyecto de ley presentado por los asambleístas o por el presidente de la república o por otras organizaciones sociales y ciudadanos. ¿Quiénes presentan entonces las leyes? Son grupos sociales de la ciudadanía, el presidente de la república u otras funciones del estado y ellos mandan a la función legislativa en la asamblea para su creación debe primero existir una revisión consciente de estos temas para que pueda irse generando un cambio en la normativa. Estos son los dos elementos o los dos funciones más relevantes de esta función o poder legislativo que conforma la asamblea nacional en los parámetros que hemos nosotros revisado específicamente para los 137 asambleístas de los cuales ellos mismos nombran a un presidente de la función legislativa. El presidente está conforme a las mayorías es por medio de voto como funciona todo en la asamblea nacional a través del voto y los debates. Quien representa la presidencia en los casos debe ser por medio de las alianzas políticas con el afán de fortalecer este sentido democrático. Vamos entonces a revisar finalmente las atribuciones y funciones realmente de la función legislativa. Hemos visto algunas. Vamos a ir puntualizando otras. Estas dos que vemos en el pizarrón son las más relevantes. No se olvide tomar en cuenta y vamos revisando. Una de las funciones es posesionar al presidente y vicepresidente de la república proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Se dio todo este proceso de elecciones. Ya ganó Guillermo Lazo y demás. Ganó la asamblea. La asamblea ya va a ser posesionada y el momento del 24 de este mes el presidente será posesionado por la función legislativa. Primer elemento importante. Entonces, quien posesiona al presidente de la república es la función legislativa del Estado. Segundo, expedir, codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente de obligatorio. Esto es un elemento que ya hemos estado hablando y esta creación y aprobación se genera a través del interés común y por medio de la votación. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley y demás elementos están ligados a esta perspectiva. Otro elemento importante, aprobar o desaprobar los tratados internacionales en los casos que correspondan. Es importante esta perspectiva porque le permite a la función legislativa en cualquier ámbito propio de lo que es directamente relaciones internacionales acabar con un tratado conforme a las necesidades obviamente. Quien toma esta decisión es la función legislativa. Debe además y creo que este punto es sumamente importante el que ya lo retratamos aquí pero no se pueden olvidar. fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva electoral de transparencia control social y los órganos del poder público. Es decir, que se llama a rendir cuentas que han hecho con el dinero, cómo se está invirtiendo en factores salud, economía, que son los más importantes, educación. quien debe fiscalizar es propiamente la función legislativa del Estado. Por lo tanto, considero que es una de las funciones más relevantes a la hora de entender este sentido. Debe criticar o argumentar y preguntar sobre todo qué se ha estado haciendo con este gasto público. Además, otra función importante, aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite de endeudamiento público y vigilar su ejecución. Dos elementos interrelacionados. La función ejecutiva está cumpliendo sus funciones. La función ejecutiva está dentro de la función que le compete de los parámetros que vimos, específicamente pone límites al poder ejecutivo hasta dónde puede llegar su función. No puede pasarse de sus propias funciones. Además, como aprueba el presupuesto general del Estado, no puede determinar presupuestos que nos endeuden más o que generen un problema económico futuro. Como vemos a lo largo del proceso histórico del Ecuador, estas cosas no se han cumplido del todo si hablamos de la función legislativa, específicamente porque ha respondido a intereses y a necesidades de un partido político específico, por lo que hay que considerar directamente y hay que creo yo sobre todo ser crítico a la necesidad que se presenta aquí, a la realidad del país. Por eso es que a veces nosotros nos centramos mucho en el presidente, pero la función legislativa es una de las más importantes, la que mayormente debería llevar nuestro análisis, nuestra preocupación, porque de ella provienen las leyes, las normas que suban o no impuestos o que se apruebe una nueva ley o que se reforme una ley que pueda cambiar los precios de una u otra cosa. es sumamente importante entonces determinar estas consideraciones dentro de la normativa. Hay elementos que no puede traspasar propiamente las atribuciones legislativas. Ejemplo, lo que nos dice aquí, crear, modificar, suprimir tributos y demás, es decir, pagos, impuestos, siempre y cuando no se vaya en contra de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay atribuciones conferidas directamente a los GATs. Por ejemplo, el municipio de Quito pone impuestos sobre el rodaje. Sobre esos impuestos dentro del Distrito Metropolitano de Quito le confiere directamente al GAT municipal de Quito. Por lo tanto, la función legislativa no se puede ir en contra ni crear ni modificar ni suprimir esos tributos, esos pagos, esos impuestos porque le confiere directamente estos gobiernos autónomos descentralizados. Esa es la descentralización del poder, que el legislativo no se encargue de todo, sino que también los gobiernos autónomos descentralizados puedan tomar decisiones bajo su jurisdicción, bajo su territorio y bajo normas que sean específicas de esa ciudad, de esa provincia. Estos son los elementos en los cuales no puede ingresar la función legislativa sin tomar en cuenta las necesidades de la ciudad. Van ustedes, no se olviden a tomar en cuenta estos dos últimos que son los elementos primordiales, creo yo, de la función legislativa del Estado que confiere realmente la posibilidad de entender a la función legislativa dentro de sus funciones específicas. No es solo crear las leyes, sino sobre todo fiscalizar y aprobar especialmente el presupuesto del Estado. Bien, chicos, vamos a ir cerrando esta parte de la función legislativa del Estado. Estos son los elementos entonces que se van evaluando. La siguiente clase estaremos viendo la función judicial. No se olvide que esto ya lo revisamos. ¿Qué hemos revisado hasta el día de hoy dentro de la temática? Hemos estado nosotros revisando las funciones del Estado ecuatoriano en sus cinco funciones. Sabemos muy bien que las funciones del Estado ecuatoriano se dividieron a partir de la Constitución de 2008 y hemos revisado la función ejecutiva del Estado, los organismos de la función ejecutiva del Estado, específicamente de los ministerios y hemos revisado la función legislativa. Para tener un poco más en cuenta esta perspectiva en relación de los dos elementos vamos a ir complementando estas clases. No se olvide saber cuáles son los elementos de los ministerios, la función que tiene el presidente, el vicepresidente y la función que tiene la Asamblea Nacional. Vamos a hacer el siguiente trabajo en función de los ministerios y esta parte legislativa. Vamos a tomar un ministerio y que ustedes deseen y vamos a explicar su misión. Por ejemplo, vamos al internet y ponemos Ministerio de Educación Misión. ¿Qué misión tiene el Ministerio de Educación? Ahí podemos nosotros evidenciar directamente la misión del Ministerio de Educación. Pueden tomar cualquier ministerio. Por ejemplo, la misión del Ministerio de Educación es garantizar el acceso y calidad de la Educación Inicial Básica Bachillerato y demás elementos. Simplemente eso. El ministerio que ustedes consideren que es el más importante y de esta manera estamos cerrando estos dos elementos, la función ejecutiva y legislativa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Inquietudes tal vez? Entonces, no olvidarse por favor esta consideración. Tomar el elemento de un ministerio y explicar cuál es su misión. Bien, chicos, con eso cerramos esta clase.